Yo espero que a las 10 de la mañana todos los administrativos estén en la marcha. Todos los docentes estén en la marcha. Todos los estudiantes estén en la marcha. No puede ser que nosotros estemos aquí, estemos convocando en la marcha y el 98% de docentes tranquilos pasando clases, los estudiantes yéndose. Les voy a dar una mala noticia. Como reflexión para empezar, solo tenemos recursos para pagar sueldos este mes. Y quiero ver que todos los docentes que en este momento no liberan a sus estudiantes y que siguen pasando clases, están de acuerdo en trabajar sin recibir un salario. Solo hay dinero para pagar este mes. Por eso es que convoco a los administrativos. Celebro la participación de los estudiantes que de manera voluntaria están acá.